Estoy con Benjamín Antonio que es agrónomo y forma parte de una empresa distribuidora, desarrolladora de bioinsumos muy metida que se llama El Caburé, ¿se hizo El Caburé? No, El Caburé, El Caburé. Le robamos el nombre a ese pájaro mítico del norte porque nos interesó también ese concepto de ese pájaro chiquito que se come a pájaros grandes. Ahora me contás la historia de la empresa, pero primero contame tu historia como agrónomo. Vos trabajaste haciendo agronomía convencional. Yo empecé haciendo agronomía convencional y haciendo desarrollo para BAF. Cuando BAF empezó en los primeros años, los primeros herbicidas de contacto, que se usaban el basagrán, ese tipo de productos. Dice tres campañas comerciales con ellos y después me dediqué a la administración agropecuaria. Grandes empresas agropecuarias en el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Toda la agricultura cuando avanzaba hacia el oeste? Toda la agricultura convencional y todo el paquete de glifosato y dale que va. ¿Hasta qué? Hasta que... Hay que hacer punto. No, se venían sumando cosas, ¿viste? Eran campañas que cargas bidones y cargas bidones y cargas bidones y decir por acá se da la cosa. Y era todos los años anualizar el sistema, ¿no? Y yo lo que entendía es que había que desanualizar el sistema. No entiendo el concepto, a ver, explícamelo. Anualizar el sistema quiere decir que todo lo que vos intervenís en un cultivo, lo intervenís por seis meses. Te sentás el primer día del mes de mayo... Asolvés las urgencias. Sí, juntás todos los paquetes de insumos que tenés alrededor y haces el cultivo y terminó el cultivo y se fueron todos los insumos. Y lo que yo proponía en esta empresa era justamente tratar de salir de eso y tratar de ponernos a hacer algo que fuera más proactivo y que tuviera consecuencias en el año siguiente. Pero consecuencias positivas, ¿no? De sacar cosas, sino de poner. Bueno, en medio de hacerse cargo del ambiente, ¿no? Que el ambiente no dura un año, sino que dura... Exactamente. Por eso digo salir de esa secuencia semestral y desanualizar, no solamente el ejercicio económico, sino el ejercicio ecológico. Que tu vínculo con el campo, con el lote, no sea de un solo una campaña. Exactamente. Entonces, en una de las campañas, cargando el último bidón, creo que debo haber cargado arriba de la camioneta, me acuerdo si era una cipermetrina o qué, dije, esto por acá no va. Y a veces, como confidencia, tengo que decir, me pegué un palo porque dije, no, por acá no quiero seguir, esta no es la agricultura que quiero que se haga. Y me retiré de la agricultura convencional. Y estuve un tiempo pensando qué hacer y después de seis meses dije, acá lo que tengo que hacer es generar una empresa que ponga en valor los insumos que no son químicos y que son biológicos y que le dan continuidad al sistema, buscándolos a donde estén. Entonces hicimos el caburé con la idea de ir a buscar empresas nacionales o no nacionales que tuvieran insumos que fueran biológicos y que pudieran generar una consecuencia en su uso dentro de los cultivos. Salimos del químico y nos pasamos al biológico y fue como... ¿Sabías? ¿Tenías algún conocimiento previo o fue todo un aprendizaje? Sí, yo de chico trabajé mucho con agricultura biodinámica, que es otra escuela que es un poquito más allá del orgánico, ¿no? Y tuve bastante vínculo con la agricultura orgánica. Pero más que nada lo que me interesaba era la vida, era lo que tenía que ver con los procesos biológicos, ¿no? Y entendía que los procesos químicos intervenían, pero intervenían sacando y no poniendo. Y yo entendía que para resolver no había que sacar cosas sino que había que ponerle más. Y en los biológicos un poco es eso, ¿no? Cuando uno va a intervenir con un biológico en vez de tratar de pensar qué plaga va a sacar, está pensando qué nuevo microorganismo puede incorporar al sistema. Es sumar, claro, sumar más vida y no eliminar vida. Este es el concepto. Exactamente. Ahora, ¿y cómo eso rompe la lógica anual? Porque duran, los efectos van durando. Claro, exactamente. Porque cuando vos, por ejemplo, hoy estábamos hablando con un productor ahí, por ejemplo, de inoculación de vicia. Nosotros decimos, bueno, vas a inocular un lote con vicia, vas a poner una bacteria para inocular esa vicia y tu suelo no la conoce, ¿no? Y por lo tanto no la reconoce fácilmente el primer año. Entonces, ¿qué le decimos? O sea, el año anterior hubieras puesto una media dosis y tu suelo va conociendo en su historia y en la biota que gira dentro de ese suelo, va conociendo esa bacteria y le va aprendiendo a interactuar con ella, ¿no? La biota de un suelo, que es lo más importante y lo que estamos tratando de revertir como concepto agrícola, que es lo que tenemos que mirar. La biota del suelo, la estructura del suelo y la composición física de ese suelo, ¿no? Pero lo que no mirábamos antes era la biota, mirábamos el suelo como un componente físico, ¿no? Y después mirábamos de la planta para arriba. ¿Había un problema? Resolvélo. ¿Había otro problema? Resolvélo. Nosotros le decimos, ¿hay un problema? Primero entendamos de dónde viene ese problema y después veamos qué podemos incorporarle al sistema, que se vaya sumando en el sistema para que genere la solución. ¿Y fue fácil? ¿Hace cuánto arrancaste con el caburé? Diez años. Diez años. ¿Y fue fácil? Porque digo, ahora parece ser que todo el mundo está subido a la ola, pero me imagino que los principios... No, los primeros años que empezamos con ellos en varias zonas que tenemos distribuidores, éramos los locos de los bichos, digamos. Decíamos, ¿qué me vas a controlar con un hongo, otro hongo? O sea, hoy decís tricoderme y más o menos el concierto de técnicos sabe de qué se trata o escuchó la palabra. Imagínate hace diez años, vos decías tricoderme y te decían trico qué. Y que fumaste hoy. Más o menos, ¿no? Era así. Era como que éramos los bichos raros y nos costó, nos costó, pero lentamente fuimos como... presentando una base de expertise y de que la gente se referencia. Estoy pensando en biológico, che, llamá uno lo del caburé, que somos varios, ¿no? Pues somos como... Y además reúnen la paleta de todas las empresas, digamos, una especie de agronomía especializada en esto. Nosotros solamente vendemos biológicos y minerales en nanopartículas. No vendemos ningún producto químico y vendemos semillas también sin tratamiento químico. O sea, todo lo que vos compras como semilla, como híbrido, nosotros vamos a los semilleros, de cualquier semillero, y le pedimos que nos saquen partida de semilla antes de hacer tratamiento químico, para nosotros poder vendérsela al productor sin tratamiento, y que el productor le agregue su inoculante, su fungicida biológico y su insecticida biológico. ¿Te rompes la lógica anual? Porque empezás a agregar cosas, microorganismos, que van a ser beneficiosos para el suelo. Finalmente es eso, digamos, vas creando un ecosistema más amigable al cultivo. ¿Es como la medicina, digamos, mejor comer bien que curar después la enfermedad? El suelo es un estómago, es lo mismo. El suelo, en el contexto de una biota general o de un ambiente, es igual que tu estómago. Lo que vos comés repercute en tu cuerpo, lo que vos le pones al suelo es lo que repercute en tu cultivo o en tu esquema productivo. Entonces, si vos cuidás ese estómago y le das bien de comer, seguramente lo que genere va a estar sano. Bueno, si vos no le das bien de comer ese suelo y desequilibras la biota que tiene, ese suelo también es como desequilibrar la biota de tu estómago y te agarrás un toco de acidez, por así decirlo. Ahora vinieron todos, ya no son los loquitos. Ahora están las grandes multinacionales jugando acá, buscándole la vuelta. Digo, ¿es creíble? Espero que no sea la palabra jugando, espero que sea en serio la cosa. Bueno, eso te iba a preguntar. Si es mucho marketing o vos que estás realmente, digamos, tratando de que los bioinsumos lleguen al campo, digamos, hay mucho marketing todavía. Nosotros empujamos mucho, incluso a las empresas estas que vos decís, las provocamos un poco a veces como diciendo, che, a ver, ¿cuándo vas a traer? Porque tenés, qué sé yo, BAF tiene en Europa Biológico, Corteva tiene asociados que tenía, todas tenían, digamos. Pero bueno, era como que el mercado no estaba y creo que era porque no podían apropiarse fácilmente del negocio. Si un microorganismo que no tiene una determinación como un gen o como un genotipo específico... ¿Pueden patentar? Ahora lo están pudiendo, pero no pueden patentarlo y por ende yo te vendo a vos un frasco o, no sé, te vendo un backing box de una bacteria y vos te vas a cualquier bioreactor y decís multiplicámelo y te lo multiplica más o menos bien, pero te lo multiplica. Yo creo que es el mundo, es el consumidor el que traccionó hacia este cambio, más que las empresas proveedoras de insumos, ¿no? Esas empresas proveedoras de insumos me parece que vienen por atrás de lo que el consumidor quiere, en especial vos viste lo que está pasando en Europa con el tema del consumo y demás. Y las empresas, todas las moléculas quimias que tenían eran como que estaban en un punto de agotamiento, ¿no? Hay moléculas nuevas. Entonces empiezan a aparecer las malezas resistentes, los insectos resistentes. Y vos decís, ¿por qué aparecen? No, no es que aparecen, no hay moléculas nuevas que los controlen, ¿no? Los insectos resistentes están y las malezas resistentes están. Y si hubieran moléculas nuevas, lo resolverían. Evidentemente no las hay. Entonces empezaban a virar hacia lo biológico, ¿no? Hay un greenwashing muy importante también, ¿no? Esto de ponerle bio a todos, o sea, todo se llama bio. Ahora, hoy el ministro dijo bio, no sé qué. Sí, que suel nombre al bioeconomía. Sí, todo le ponen bio a todo y ahí a nosotros es un poquito de bronca, porque el greenwashing no nos hace bien, digamos, ¿no? Porque... Le quita valor a la palabra. Sí, y a la realidad. Además a la realidad, porque hay mucha gente que... Me acuerdo que el año pasado en un congreso vimos un cartel que decía, biofertilizante. Nosotros los caburé, puff, a ver qué hace este flaco. No, no, era un producto absolutamente químico, pero para aplicar en las plantas. Y ya por eso le puso bio, ¿entendés? O sea, digamos, ¿de qué estamos hablando? Usemos las palabras correctamente, ¿no? ¿Y qué falta entonces para consolidar este proceso? Primero, formación de técnicos. No hay. La academia no tiene formación en biológicos. Es más, nosotros trabajamos más con microbiólogos y con biólogos que con ingenieros agrónomos. Y después que haya más problemas en la agricultura convencional, para que el productor inteligente busque un recurso diferente y busque un recurso que a continuidad sume resultados, no que esto que hablamos de la anualización del costo y anualización del resultado, ¿viste? Nosotros trabajamos mucho con cultivo de cobertura, o sea, no es solamente aplicar un biológico con la misma dinámica mental de antes. Porque tengo una chinche, le aplico un hongo y mato la chinche. No, mato la chinche, reservo los predadores, que multipliquen los predadores, que haya más predadores naturales en ese espacio y empezar a generar una situación a futuro diferente, ¿no? Entonces, digo, porque hay que cambiar también un chip ahí, digamos. Vos decís que haya más necesidad de resolver dilemas cotidianos en el agro, inevitablemente la mirada va a volver hacia la salud del suelo, la salud del estómago, pero hay que aprender y ponerle laburo. Sí, sí, hay que ponerle mucho trabajo, hay que ponerle mucha cabeza y hay que dar vuelta la cabeza a 360 grados. Porque un técnico convencional, cuando tiene que entender que nosotros hacemos un tratamiento del control de orugas, por ejemplo, y nos llaman y dicen al día siguiente, sí, hay orugas. Sí, yo no te dije que no va a haber orugas, lo que te dije es que no te van a comer la soja, que eso es lo que a mí me interesa. No fuimos a hacer el control para ver si matamos las orugas, no. Fuimos a hacer el control para que no se sigan comiendo la soja. ¿Te la están comiendo? No, me la están comiendo, pero las quisiera ver muertas. ¿Entendés? Ese es el diferente concepto. Gracias por contarme tu visión de la historia. No, por favor, gracias a ustedes por venir y por difundir esta tecnología que ojalá que se asimile rápidamente en la Argentina también, como en otros países, en Brasil o países europeos que tienen mucho más desarrollo que nosotros.